Su salida obedece a los malos resultados que lo acompañaron durante este año 2021, catapultando al equipo a la última posición, la peor campaña de los ocho años desde que está en la Liga Águila. El técnico Wilson Gutiérrez llegó precedido de campañas interesantes, como ser campeón con el Independiente Santa Fe en el 2012, viene de ser campeón con el equipo Alianza del Salvador en la temporada 2019-2020, fue campeón de Superliga en el 2013 y eso hacía pensar que tendría un gran desempeño en el equipo Alianza Petrolera, pero así no lo fue porque los números lo indican. Ocho partidos dirigidos, tres partidos empatados, cinco partidos perdidos, no ganó ningún partido, lo que hace que prolongara este antirécord del equipo Alianza Petrolera que completa así 21 partidos sin ganar. Anotó cinco goles, recibió 17 para una diferencia de menos 12, rendimiento de solo el 12.5%. El Alianza Petrolera con la dirección de Wilson Gutiérrez ocupa en este momento la última posición, situación que no se había visto con anterioridad, creo que en una sola ocasión, pero desde la fecha 5, ya estamos en la octava, el Alianza viene ocupando la última posición y son las razones por las cuales sale el técnico del equipo Alianza Petrolera, o el ex técnico del equipo Alianza Petrolera, Wilson Gutiérrez.